Hermano mío Si te sientes desmayar Hoy Dios te dice Sigue avanzando sin mirar atrás Recuerda que fuera de mí Tú solo no podrás No te detengas que este desierto pronto cruzarás Esfuerza, país es valiente No temas ni desmayes Porque yo estoy contigo Donde quiera que tú vayas Yo nunca te dejaré A tu lado Siempre estaré Recuerda que yo soy tu Dios Tú eres mi hijo Y no te dejaré Solo recuerde hermano mío Que no es que espera De Jehová Nuevas fuerzas En el tendrán Y como el águila Esfuerza, país es valiente No temas ni desmayes Porque yo estoy contigo Porque yo estoy contigo Y no te dejaré Y no te dejaré No te dejaré Porque yo estoy contigo